Evangelio de hoy, miércoles 9 de agosto. Llamando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valor. Muy buenos días en este miércoles. Escuchamos un gran piropo del Señor a una mujer precisamente que no era judía, una mujer cananea, que en principio va a rogar al Señor por su hija, que está enferma, que está endemoniada. Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está muy enferma. Pero al final parece como si el Señor quisiese desentender de ella, porque no era judía. Y lo que está haciendo es ver cuál es la perseverancia, cuál es la fe, cómo esta mujer no desiste y dice, hombre, aunque sean las migajas de los perros que caen de la mesa, que la puedan comer los perros. Y el Señor le dice, mujer, qué grande es tu fe, que ocurra como tú piensas, como tú quieres, como deseas, como me estás pidiendo. Ojalá nuestra fe fuese tan grande como la de esta mujer cananea, de poder pedirle al Señor con insistencia, pero a la vez con confianza, sabiendo que solamente Él puede concedernos aquello que de verdad necesitamos. Pues pidámosle al Señor tener la fe de esta gran mujer, como le había dicho Jesucristo. Buen día en el Señor.